Hablando de este evento de la papaya, otro, ¿cómo viviste ese momento ayer de tus hijos que se reencontrarán con su padre posando? Me parece muy bien porque han pasado casi dos años y las cosas hay que normalizarlas. Y yo creo que contra más conozcan a esta señora, mejor va a ser para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Agatha.